Los ministros de Exteriores del sudeste de Asia han inaugurado, en Malasia, una nueva cumbre en la que se discutirá la integración económica de la región. Sin embargo, la reunión estará dominada por las disputas territoriales en el mar de China Meridional. Pekín continúa con la construcción de varios arrecifes en la zona, incluidas instalaciones militares.